... Toda la pasión del flamenco llegó hasta las condes... ...de la mano de la compañía en Brujo... ...que se presentó en un espectáculo de primer nivel... ...organizado por el Departamento de Adulto Mayor de la Comuna... ...el espectáculo en Brujo Flamenco... ...nació inspirado de los antiguos cafés cantantes... ...en los que se gestó el flamenco... ...y surgieron las más importantes figuras de este arte... ...la compañía en Brujo... ...está dirigida por Pedro Fernández... ...quien también es el coreógrafo de este espectáculo... ...que combina danza, canto e interpretación instrumental... ...y el público respondió... ...disfrutando y aplaudiendo ampliamente a los artistas. ... Gracias.